¡Suscríbete! ¡Los vengan! ¡Yo! ¡Pues una rica toma los papas de pecar! ¡No, no, no! Tengo paredes jugando en una atón Cueven las cañas como la canción ¡Suscríbete tu nombre que escucha esta canción! La zompa de jeca ¡No so prepara! ¡No so prepara! ¡Aversala! ¡Cucha de arroz de bobón ¡Cortular! ¡No espinacas de frijol! ¡Se ve que la que quina! Que traduce A B C B T F F A B C B T F Que son valeretas, el baño no canso Mueven los cabellos, el corazón Si me dio mucho nombre, cansa esta canso La son valereta, la camisa La son valereta, la camisa Y lo que nomás de Que son valerí Con su pilón en el texazo y la M de amante No nos lo veremos, en donde nos lo pasemos H I K K E M ¡Aquí y cuando cae! ¡Eh, eh, eh! Empiezo la arena que guarda en un plazo Mueve la estaca en su corazón Que sirve lo que quiera y canta en la cancha La sopa de 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 la cancha Oregretos, piqueta, que es todo temor Sota, cuanta uva Leche de vaca, ingrediente más La doble B La doble B Y sigue la X que viene a pisar En cuarta lejera y la santa en la boca La sopa de la cancha Vendremos como el sacerdote Si las panelas están amaneceros C, M, M, B, V, R, B, B, V, H, I, C, C, E, D, 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 D O, oh, T, un, D, 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 C, D, 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 D ¡Eh, eh, eh! Vamos, índero darte un vuelo La sopa de la cancha La sopa de la cancha El positivo de T Es una torta de la cancha Mueve la estaca en su corazón Mueve la estaca en su corazón Que sirve lo que quiera y canta en su canción La sopa de la cancha ¡Bienvenidos a unos chicas! ¡Vamos a necesitar un rato! ¡Ude sabor a mirar! ¡Ey! ¡Bienvenidos a uno de los chicas! ¡Con los rinos y las niñas! ¡Combra la cosita! ¡Para tropia, no pa' de mi... ¿Vinceras? ¡Vamos arriba! ¡Esa muñeca! ¡Esa muñeca! ¡Esa muñeca! ¡Esa muñeca! ¡Esa muñeca! ¡Viva el baile tigre! ¡A cuban! ¡Viva el baile tigre! ¡A cuban! ¡Viva el baile tigre! ¡Viva el baile tigre! Con niños y las niñas muy contentos estar Bailando y jugando con la luna de mar Con la luna de mar ¡Muy bien! ¡Viva el baile tigre! ¡A cuban! ¡Suscríbete al canal!